La crisis que atraviesa el primer equipo de Pumas no se refleja en las divisiones menores, donde los universitarios están teniendo buenos resultados que son fruto del trabajo que se viene llevando a cabo allí. Aunque Rodrigo Ares de Parga reconoce que la prioridad siempre debe ser el primer equipo, la apuesta por las fuerzas básicas busca ser una solución a futuro. Todas esas inversiones podría cancelarlas y agarrar dinero para dos jugadores del primer equipo, pero no podemos hacer eso. Lo más importante siempre es el primer equipo y ahí, insisto, no tenemos forma de defendernos, pero si nos volteamos a las fuerzas básicas ahí están. Estamos trabajando muy bien abajo, e invertir abajo es invertir para el próximo presidente del club porque eso no lo voy a cortar yo, pero es lo que hay que hacer, dijo el presidente del patronato al diario Record. Lo que estamos haciendo son inversiones de decenas de millones, más de 100 millones de pesos en dos años, eso solo se va a ver en el futuro del club en dos o tres años, se irán viendo estos los resultados, añadió. Creceremos en canchas, un nuevo gimnasio, vestidores de mujeres, una casa-club para 100 muchachos, todas esas inversiones podría cancelarlas y agarrar dinero para dos jugadores del primer equipo, pero no podemos hacer eso, sentenció el directivo. Gracias. 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 Gracias.